El integrante de la dirección política del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui MULT, Eleazar Ortiz Ramírez, manifestó que desde que firmaron el Acuerdo de Paz en 2012, a la fecha, más de 40 de sus compañeros han sido asesinados y que no hay avances para la pacificación en la zona triqui, desafortunadamente dijo que el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, MULT, está generando la inestabilidad en la región. Lamentablemente, la otra parte, el que se dice llamar MULT, hemos sentado varias mesas. El último fue el día 4 de mayo, cuando nosotros firmamos un acuerdo de no agresión, pero lamentablemente el día 8 de octubre, de agosto, emboscan a los compañeros de Tierra Blanca, donde lamentablemente muere el compañero Mariano y salen heridas 6 compañeras de ahí de Tierra Blanca. Ahorita hay dos compañeras delicadas de ahí de salud y todas siguen hospitalizadas. Por eso no podemos sentar, mientras que el grupo MULT sigue emboscando, sigue asesinando a nuestros compañeros. Por eso hemos dicho claro en la mesa que primero es la justicia y después que cumplan con los acuerdos del 4 de mayo. Asimismo, el integrante de la dirección política del MULT, Eleazar Ortiz Ramírez, refirió que por intereses personales del MULT, quien ha visto con signo de pesos los desplazamientos, no se han logrado los acuerdos, expresó que es bueno que el gobernador electo, Salomón Jaracruz, se haya reunido con ambas partes en busca de una solución a la situación. Cuando nosotros estamos siempre a punto de llegar al acuerdo de paz, pues siempre buscan la violencia, por eso ellos no quieren la paz, no quieren que la región Triqui esté tranquilo, por eso de todos lados buscan la violencia de la región Triqui. Pero nosotros como MULT seguimos apostando la paz, esperemos que este gobierno de Morena que viene, pues ojalá, ojalá que apuesten la paz ahí en la zona Triqui y ojalá, ojalá que entre en razón la gente ahí del MULT, que buscando la violencia pues no nos deja nada claro, no nos deja nada en bueno a ninguno de las partes. Nosotros ya tuvimos una reunión con él en la comunidad Rastrojo, de hecho planteamos nuestra desapropocación de la violencia que hay en la región Triqui, también le dijimos que hay gente externa que busca la violencia en la región Triqui, por eso planteamos ahora sí nuestro posicionamiento que nosotros como MULT vamos a apostar la paz, vamos a seguir caminando con nuestra gente y tampoco no vamos a querer la provocación que anda buscando otro grupo. Diana García, ENEMAS.